En el paso número 7 os vamos a explicar en qué consiste el vaso medidor. El vaso medidor es un elemento que facilita la medición de alimentos ya cocinados y aunque existen varios formatos, la mayoría se adaptan a dos raciones. Bien, en el vaso medidor existen una serie de perforaciones que nos ayudan a eliminar el caldo de cocción que realmente no tiene ninguna cantidad de hidratos de carbono. Lo que realmente nos interesa es calcular las raciones de los alimentos que sí tienen esos hidratos de carbono. Finalmente, este vaso medidor facilita la adaptación para personas con diabetes a la hora de calcular las raciones en sus menús diarios.